Y un licenciado que no es de la escuela, que se apellida Toscano, que anda por todas las escuelas. Ayer una asamblea, después de la reunión, a las 12 del día, una asamblea que fue convocada sin firma, porque así aparece. Nos dimos cuenta que la convocó hasta que ocurrió a las 2 de la tarde. En esta asamblea, o reunión en la tarde, más o menos como a las 7 de la noche, algún grupo de personas, les digo personas porque no se sientan seguros que fueron alumnos, intentaron cerrar la escuela. Si me equivoco en algo, yo les pediría a los profesores que me corrigan o que me ayuden a ampliar mi información. El día de hoy, a las 11 de la mañana, se hizo una reunión aquí en Esplanada, que no estaba clasificada como asamblea. Y básicamente se tocaron los siguientes puntos. Después de un análisis y participación de gente de la comunidad, profesores, padres y alumnos, se votó de manera a mano alzada, se votó por varias opciones, un paro escalonado, un paro activo y no paro. Y también se comentó una votación en urnas. Para el día lunes, se conformó una comisión, que es la comisión encargada de elaborar el proceso, el maestro Alberto es parte de esta comisión, elaborar el proceso para que la recibe Culacán vote por el paro escalonado, por el paro activo o por el no paro. Como les decía, estas votaciones son el día lunes, habrá que definir el procedimiento, la forma, pero se va a votar con identificación y con padrón. Porque es un hecho que hoy hubo gente aquí en la escuela que no pertenece a la escuela. Hubo gente que cuando se pidió identificación estuvieron intercambiándose credenciales. Había gente de bachilleros aquí. Y no es correcto que gente que no pertenece a la escuela vote una decisión de vecino y Culacán. En ese sentido, es que nosotros decidimos, algunos profesores, en un proceso que es abierto, cualquiera puede convocar para platicar, informar todo esto que pasa en el Politécnico y en particular en el Cine Culacán. Convocamos a una reunión en el turno despertino. Yo supongo que la del turno despertino fue muy nutrida. Yo supongo que ahorita por los exámenes, porque estamos ya en fecha de aplicación de exámenes, no hay muchos colegas aquí. Pero con los que estamos, comparto esta información. Yo les pediría a los profesores que estuvieron en el evento del turno matutino hoy, que si me faltó algún elemento de información, lo complementen. Seguramente me faltaron elementos por compartir. Doy la información en términos muy genéricos. Sí quiero comentar que ayer en la tarde hubo algo que yo desde mi día como intentos violentos por cerrar la escuela. Intentos violentos por cerrar la escuela. Y esta escuela yo digo que solamente la podemos cerrar, a diferencia del paro de 2014, nosotros. que tiene que ser una decisión de carácter comunitario. No permitir que cualquier persona que no se identifique, yo fui por mi credencial de elector, pertenezco a un padrón, y lo mínimo que podemos hacer es identificarnos para votar. Es algo que afortunadamente ocurrió, el lunes se ocurrirá a un proceso de votación, que debe definirse de la manera más pertinente, ya tenemos experiencia en procesos de este tipo. Deberán elaborarse urnas y vigilar el proceso. Y vigilar también que la gente no vote dos veces, para lo cual se va a utilizar el cliente y hacer un proceso como lo merecemos. Con una votación directa y secreta, no se le va a obligar a nadie a votar por lo que no considere conveniente. Y yo con esto culmino la información de lo que ha ocurrido en esta escuela. Y en general el Politécnico. A mí me parece que no es parte de mi intención ahorita repetir lo que ha ocurrido y las causas, etc. Únicamente doy información y dejo el micrófono para algún compañero que quiera complementar esta información. Bueno, es correcto lo que comenta el mercado. En general, quizás lo que haría falta es que se acordó, al menos en esa sesión, elaborar un plego petitorio que sería, digamos, como que fundamento de lo que es el paro, el no par o el paro escalonado. Las tres opciones que se dieron. Y este documento que sería el pedo petitorio, pero no se redacta, están los puntos generales. Son como ocho puntos. Me parece que ya hubo tres y se adicionaron otros más. Entonces, este documento seguramente en estos días, el lunes tendremos ya un documento ya por la comisión que se integró para elaborar ese punto. Y bueno, eso sería de alguna manera lo que habría que añadir adicionalmente a lo que ya comentó el micromercado. Y bueno, aprovechando yo desde mi punto de vista acerca de este proceso, creo que al margen de todo es un proceso correcto, creo que es democrático, algo que no se ha dado en nuestra escuela y evidentemente en la instalación de algunas urnas para que todos en libertad y con la convicción de lo que queremos hacer, necesitamos nuestro voto. Y después de que se haga el escrutinio, se levanta un acta y formalmente la comunidad va a decidir lo que ahí se contempla. Y eso legitima el proceso y creo que es lo que tenemos que hacer. No sabemos cuál va a ser el sentido de la votación, porque lo que se emitió hoy y lo que ahí se emitió, pues parece que es nada más una mera tendencia. Un opinión no es desde luego una decisión resolutiva ni mucho menos. Creo que así está y yo nomás como complemento a lo que decía el micromercado. Gracias. Buenas tardes. Lo que comentan mis colegas, grosso modo, es los sucesos, los detalles. En los principales entes del pliego petitorio, y eso les habría que comentar que hasta el día de hoy, a mediodía, el pliego petitorio no se había formalizado con los puntos de vista de los diferentes sectores de la comunidad, hasta hoy. Ya se hablaba del PAD, pero no se tenía todavía la razón del PAD. En ese sentido creo que la participación que se ha estado teniendo por parte de los profesores va con la intención de que podamos ir allanando las dificultades que se van a presentar por la falta de claridad de argumentos. La idea de la participación desde las propias mesas de debate es que podamos también opinar al respecto y eventualmente ayudar a que las mesas puedan dilucidar sobre qué cosas estamos discutiendo. Los ejes más importantes, de los cuales se consensó, retomando desde o luego el punto de vista de los compañeros de ayer en la tarde y con las opiniones del día de hoy, durante el mediodía, es la defensa de la ley orgánica como punto número uno. No a la autonomía. La ratificación de que el IPN sigue siendo un órgano desconcentrado de la SEP. Está en la ley, pero han querido ser enfáticos por parte de la comunidad de que eso quieren que se diga. Habrá que estar consciente de que podemos ser altamente redundantes. La ratificación de la no desincorporación de las vocacionales, la derogación de las circulares que se han estado emitiendo, que se cumplan los acuerdos del 2014 que se revisen y van a ser los acuerdos del 2014 que se han estado en la ley orgánica como punto número uno. Esa es la que fue. Porque la que no tuvo consenso fue salir a la gente, pero no tuvo consenso en ese momento. Bueno, también se comentó la destitución del secretario de Educación, del secretario de Gobernación. En la tarde se habló de la destitución también del director general. En la tarde no tuvo consenso, en la mañana. Eso es, de lo mismo modo, sobre las propuestas. Sobre los resultados. Ya que tenemos razones, ahora cómo se van a implementar. Se discutió ampliamente también cuáles podían ser las modalidades del paro. Y desde luego también estaba como siendo el no paro. En el caso de las modalidades del paro, es paro escalonado y paro artístico. Dado que los planteamientos de ambos turnos no son totalmente coincidencia y que había todavía un compañero de la tarde para presentar sus posiciones, se propuso que se llevara a cabo la votación por unas con los tres planteamientos que se votaron. Para escalonado, para aquí y no pasaron. Se indicará que el próximo diálogo, en el expo sector, habrá el planteamiento de los profesores, de los personales de apoyo, de la educación y de los estudiantes. La parte que hay que hacer corresponde a los informes. Doctor. Yo quiero hacer unas consideraciones en relación a la posición que tal vez nosotros esperamos de tomar como académicos. Los estudiantes votaron efectivamente por tres posibles posibilidades llamadas paro. 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 Paro activo. Un paro es... Dejeo de escalonado. Un paro activo, paro escalonado y no paro. Y no paro. Hubo una interpretación de uno de los estudiantes que... Un paro, no paro, paro escalonado. Yo entiendo, y es algo que comenté con los estudiantes, tanto los trabajadores académicos como administrativos, podemos respetar... El paro de los estudiantes, si es así, deciden. Y se apaga. Lo que nosotros tenemos que evitar muy bien es la decisión nuestra como académicos en el momento de la votación. Y qué bueno que está aquí la Secretaría General del Sindicato, creo que ya no está. Se acabo de decirlo. Se acabo de decirlo. Se acabo de decirlo. Si nosotros tomamos la decisión como sector de ir al paro, este procedimiento no es un procedimiento reducido por la ley. Eso es lo que debe quedar muy claro. Si nosotros nos vamos hacia el paro en la urna y así lo manifestamos, podríamos estar en las condiciones de que se nos aplicara lo mismo que se nos está aplicando actualmente a los trabajadores del sector educativo en el nivel elemental y en el nivel medio. Es decir, que a los tres días de ausencia se recibe el contrato colectivo. Para esto. O sea, la relación laboral se recibe. Pues hay que tener mucho cuidado y ser muy claros en lo que estamos haciendo. Yo estoy entendiendo muy claramente que el paro significa que los estudiantes no van a tomar las instalaciones de la escuela porque no fue lo que se acordó. Ellos podrán decir, no entramos a clases. Hay un paro de actividades, pero no una toma de instalaciones que implica que los trabajadores los administrativos y los académicos no puedan estar. Mi propuesta es que cuando vayamos a votar, si es que así lo hacemos, igualemos perfectamente bien la intención del voto. Porque podría estar en este momento en riesgo nuestra relación laboral. Esto es algo que no es lo mismo votar paro como estudiante, que votar paro como profesores o como trabajadores. Bueno, ahora nos llaman paro, ¿no? Entonces me parece que es un punto que debiese analizarse. Y yo creo que... Yo no sé si está en la Comisión de Relaciones. Yo hablé con los estudiantes y les hice ver la necesidad, también la necesidad de que se garantizara que los trabajadores administrativos y los académicos pudiéramos realizar nuestro trabajo. En el caso de los académicos, en el caso de los administrativos o PAE, es muy importante que los trámetros administrativos de los estudiantes sigan y no se detengan por bien de los estudiantes. Esto no quiere decir que no puedan ellos hacer su paro, manifestarlo, anunciarlo, hacer las acciones que ellos consideren pertinentes. Incluso yo les propuse. Si ustedes quieren que esto tenga impacto político, pues entonces tomen las calles para que venga la prensa. Y bueno, esa fue mi posición, que es mía. No quiere decir que se quede compartir y además no se aprobó. ¿Ok? Una última consideración desde el político. Yo no coincide con nuestro reti de que este sea, que es un proceso transparente y democrático. Yo creo que no. Estamos ante un momento que puede ser muy crítico para el Instituto. En esta asamblea no se aprobó una petición en el sentido de pedir la remoción de los dos secretarios de Estado, tanto del secretario de Gobernación como del secretario de Educación. Y déjete decirle por qué lo propuso. ¿Cuál fue la intención de proponerlo? Para mí era muy importante buscar probar la hipótesis que he sostenido desde hace un buen tiempo de que lo que va a estar pasando en el Instituto es consecuencia de una contienda política ya desde este momento por la presidencia de la República, que ante la presencia, ante el pleito que ya se dio, la confrontación entre Andrés Manuel López Obrador y Aurelio Nuño, y reafirmando la columna de Ricardo Alemán el día de ayer, en el sentido que la titula el poli se incendia por el conflicto de Nuño con Andrés Manuel López Obrador, y ayer observando estudiantes que habían sido traídos de otros lugares que no eran del Politécnico, y si ustedes se dieron cuenta, cuando llegamos a un acuerdo y entonces teníamos 15 minutos de receso, a los 15 minutos se llenó totalmente el auditorio con muchos jóvenes que no eran del Politécnico, vino entonces una reacción muy fuerte con otros jóvenes que tienen mucha experiencia política y estuvieron a punto de cerrar la escuela. Afortunadamente no se logró y muchas cosas son muy interesantes. Ayer, antes de los 15 minutos, el acuerdo era un ánimo, tener la distinción de los grupos de mi país. Mi punto de decisión es que los jóvenes, fueron a pedir línea y la respuesta es no, no puedes pedir la distinción de los dos estudiantes, ¿cuándo esos mismos estudiantes ya estaban pidiendo la distinción de Nuño? Viene el día de hoy y se dice no, no pedimos la distinción, pedimos los dos estudiantes. Para mí queda muy clara la hipótesis que les tengo de que aquí está mi gubernación y que en ese sentido simplemente somos consecuencia de un huevo político. Ahora bien, ya está muy claro que el lunes se va a pedir la renuncia del director general. Ya está muy claro eso. Se está diciendo y está valorando si es que esta renuncia se va a pedir junto con todos los directores que él puso. Si se dan cuenta es exactamente el mismo escenario, es una copia fiel y exacta de lo que pasó en el 2014. Entonces, muchos estudiantes del AGP están indicando o algunos estudiantes del AGP dentro de la asamblea mencionaron las dificultades que tiene el Congreso y el que no se pudiera realizar. Yo concluyo con una invitación a que reflexionemos los profesores de cuál debe ser nuestra posición con respecto al movimiento. Yo creo que debemos apoyar a los estudiantes en el sentido del objetivo que nosotros. Es decir, apoyarlos, pero sí creo que tenemos que valorar y yo propondría una ronda de intervenciones en el sentido de las ventajas y las desventajas que tendría por parte de los doctores votar en paro. Como ya ocurrió y va a darse, si así me colocan y dice vamos al paro, podríamos estar ante el escenario de que nos resignara el contrato. En ese sentido, yo me he manifestado en el caso de los académicos por el voto por el no paro y por eso hemos propuesto la defensa de la ley orgánica como un asunto fundamental de defensa de la institución. a los estudiantes debiésemos poder convencernos de que las instalaciones en caso de que se haga el paro deben de estar abiertas para que los profesores hagamos el trabajo que corresponde a nuestra actividad definida entre esos campos. Docencia, investigación y impulsión de la cultura. Nosotros tenemos que estar en nuestro lugar de trabajo dejándolo muy claro. Si en un momento determinado se cierran las instalaciones, me parece que la Secretaría General de nuestra organización sindical debiese valorar levantar un acta ante el Ministerio Público indicando que el cierre de actividades es por los estudiantes que se nos impide el paso y que nosotros no estamos a favor del paro o que no estamos en esa condición que es un paro subyacrismo. Porque la situación es sumamente difícil y grave. Nuño todos los días sale en televisión y ya lo probó que sí lo hace. Ya probó que a los profesores sí les recibió el contrato y también puede pasar para los trabajadores administrativos o paros. Entonces, me parece que los tiempos no son aquellos tiempos en que los profesores podíamos hacer un paro en las escuelas y no exponernos a que no nos pasara nada. Ahorita sí puede estar en vivo nuestro trabajo. Yo le pedía al macho de expedición y al mes Soretis que cuando redacten los documentos platiquen con los estudiantes los hagan conscientes de esta situación y de una manera muy armónica de una manera muy civilizada podamos continuar con las actividades que ellos quieren pero que nos permitan trabajar. Yo les dije a ellos yo tengo hijas tengo familia y los tengo que mantener. si en este momento me quedo sin empleo o una recesión de trabajo mi familia se queda sin mojera. Tenemos que valorar mucho esta situación. Esto no quiere decir que renunciamos a la lucha por la defensa del instituto. Yo he estado luchando por la defensa del instituto a través de posiciones que escribo que transmito y que estoy en la salida. Tenemos que preparar si se da el congreso el congreso. Pero los académicos hoy tenemos que participar en este conflicto y tenemos que practicar con presencia como no lo hicimos en el 2014. Estamos obligados a trabajar. Estamos obligados a que el día de mañana en lunes platiquemos con nuestros estudiantes con nuestros grupos no quiere decir que les digamos dónde votar simplemente invitarlos a que ellos analicen las cosas las ventajas y las desventajas que tiene el paro activo el paro escalonado y que finalmente ellos decidan y que los administrativos los países también decidan en conciencia lo que tienen que hacer. ¿No es una pregunta si me permite? Este yo creo que yo no me queda muy claro todavía cómo correlacionar el voto o acuerdo de docentes si llegamos la idea es el no paro para nosotros eso es no lesivo al sector ¿no? votar por no parar ¿cómo lo hacemos compatible con el apoyo que debemos dar a los estudiantes? Porque yo creo que ese fue un compromiso nuestro también apoyar el que un petitorio nosotros no lo podemos apoyar parando las actividades entonces ¿cómo lo correlacionamos para que sea congruente el trabajo nuestro el trabajo nuestro con la actividad o las acciones que deben emprender los estudiantes? mi posición es que nosotros apoyamos el tiempo petitorio y la defensa de la institución a través de la defensa de la ley orgánica y apoyamos la petición de los estudiantes en lo que no estaríamos de acuerdo con los estudiantes es que se ejerza el paro como una medida de presión para poder resolver el conflicto porque de hecho no hay conflicto es decir defensa de la ley orgánica ¿qué quiere decir? señores la ley orgánica ahí está y nos la vamos a tocar si ustedes la quieren cambiar solicítenla en el congreso esa va a ser la respuesta si nosotros decimos no a la autonomía que es un punto de defensa un punto que los estudiantes ya acordaron la respuesta va a decir no señores el instituto no es autónomo quieren autonomía vayan y pídanla en el congreso si esa es la respuesta ahora Nuño por otra parte ya hizo algo que lo coloca en una situación en la que tiene que decir que quiere porque él dijo el PONI depende de mi oficina y él tiene que tomar posición yo creo que los acuerdos de los estudiantes se tienen que cumplir ahora este es un asunto un poco más complicado porque no lo voy a comentar en este momento pero desde el punto de vista los acuerdos uneran la ley y son ilegales pero ese es otro asunto ahora nosotros lo que podemos decir muy claramente y creo que tenemos que en el momento en el que gana el paro o no gana el paro si gana el paro o no yo creo que tenemos que citar a conferencia de prensa yo creo que tenemos que citar a los medios y decir esto y mandaron a los medios un documento que exprese estas cosas estos son lo que se quieren decir en el culo acá los estudiantes votaron por el paro los trabajadores profesores votaron en tal dirección los administrativos en tal dirección si será que los profesores votan en contra del paro simplemente decir no consideramos que la presión del paro sea la medida para lograr estos objetivos seguiremos dependiendo la ley orgánica la no autonomía porque la ley orgánica no habla de una institución autónoma y todo está ligado y que los demás de las demás cosas se cumplan de esta forma yo creo que no entramos en conflicto con los estudiantes si los estudiantes además son sensibles en el sentido de que nos permiten trabajar podríamos empezar a construir una nueva relación en donde el análisis que ya se inició a través de las reuniones en las que hemos estado por muy difíciles que sean pueden continuar y en ese sentido a mí me parece que podríamos tener un vínculo con los estudiantes que siento que se ha roto desde hace mucho tiempo los estudiantes ya y a los profesores nos cuesta trabajo comunicarnos con ellos tenemos que empezar a construir vínculos en donde también empezamos a discutir pues sobre política en el término de bueno esto es mi opinión sinceramente yo creo que nuestros chavos tienen una elementalidad en el ejercicio de la acción política pues muy elemental muy inocente y muy tonta y esta es responsabilidad nuestra de alguna manera porque no son jóvenes la comparación es mala pero si yo comparo las discusiones del 68 del 70 de los 70 de los 80 con los estudiantes de aquellas épocas hay una diferencia abismana pero abismana esto quiere decir que en el proceso de construcción de una cultura estamos en un proceso de falla y nosotros no podemos apartarnos de los estudiantes pero tenemos que hacernos con inteligencia porque si nosotros en este momento nos lanzamos a un movimiento que finalmente sepulte al movimiento estudiantil y le dé un golpe demoledor pues podríamos ser responsables de esto entonces la correlación de fuerzas ya cambió totalmente los estudiantes no van a ser recibidos por gobernación a los estudiantes es más les comento algo el día de ayer marcharon 1500 estudiantes del casco de Santo Tomás a la Plaza Roja llegaron 1200 la información oficial que ya se dio es que no se pusieron de acuerdo en un pliego petitorio las autoridades los esperaron en un peligro porque no saben qué pedir y entonces ya empieza a haber acuerdos para que a partir de algunas se pida la cabeza del rique ¿verdad? entonces no existe dentro del movimiento una petición un problema específico los otros son problemas locales que se han ido construyendo a partir del cierre de escuelas yo creo que nosotros hemos construido algo importante un vínculo de comunicación y yo creo que tenemos que expresar a los estudiantes que no nos abandonamos sino que apoyamos el pliego petitorio sin inquietudes pero que como sector podemos votar en contra del par y eso no quiere decir más que hacemos las actividades y buscar compromisos con ellos que nos permitan avanzar en la defensa del politécnico pudiera ser que esos avances sea el construir un verdadero congreso incluyente participativo donde efectivamente podamos defender a una institución con la importancia que tiene el poder eso es lo que yo pienso no me imagino mal hay muchos elementos de análisis con respecto a la situación del politécnico la intención de esta reunión básicamente es propiciar un análisis con los profesores del turno maturino lo cual ya ocurrió y propiciar también un análisis con los profesores del turno despertino que es esta reunión por lo cual abrimos una ronda de participaciones quien guste participar con sus propuestas de análisis o con sus propios comentarios adelante abrimos una ronda y yo los voy anotando aquí ¿alguien pidió la palabra? buenas tardes a mí me gustaría hablarles como maestra pero creo que no como compañera pero creo que tampoco como secretario general van a decir que lleva línea y algunos dicen que hasta dinero ya me dieron no, no, no entonces yo quiero que pensemos y reflexionemos como comunidad de Cime Curhuacán les voy a platicar que está pasando en el sindicato nosotros aquí en el Cime Curhuacán porque es lo que nosotros hemos sentido y hemos vivido como compañeros del sindicato hay allí una prestación cuando los hijos de los maestros quieren entrar a nivel superior van, hablan me dejan el acta de nacimiento su nombre posteriormente les pido el cheque copia de su cheque de su talón después de su número de ficha para que los muchachos puedan ingresar al instituto eso a lo mejor enojaría a los alumnos que hacen examen y no son hijos de maestro pero ahí dice que en igualdad de circunstancia si tienen el mismo puntaje que uno que no es del instituto que no es hijo de padres del instituto entonces se le da el pase al hijo de padres del instituto esta prestación se estaba perdiendo de 10 firmas a los profesores les dije maestro vamos a perder esta prestación es para los hijos que no tengo hijos no me interesa maestro pero los compañeros tienen hijos de que cuáles hijos si me cae gordo no le firmo entonces somos tan egoístas que vamos perdiendo prestaciones que sucede ahorita que ah perdón es Ernesto es Espiridión son los mismos que están peleando yo no peleo no saben que a todos a todos nos va a llegar la ley si esto se deshace lo mismo ocurre al ingeniero es Espiridión que aún trabajaba administrativo con Pilar González aunque esté de secretaria general y lo mismo pierden los muchachos un instituto porque van a tener que pagar tenemos que pensar como el arte de la guerra tenemos el sol a favor que tenemos a favor y si no lo tenemos tenemos que pensar que vamos a hacer todo nosotros como docentes trabajadores y alumnos platico yo con los profesores los muchachos dicen una semana de vacaciones pero si no ya nos dicen pues ya son cinco días ya no hay contrato a ver qué maestro te va a calificar qué maestro va a guardar su calificación qué maestro te va a evaluar me cae a gordo que suja lo que yo porque yo no tengo plaza yo no quiero que ellos salgan lo mismo pierde uno de diez horas de doce de quince que alguien que tiene cuarenta yo lo que he visto con los muchachos y de verdad me desaliento votaron no paro hablaron diez veinte treinta entonces ¿qué? ¿paramos? espérate esto ya tiene la consigna de parar a mí me da la impresión ya paró el grupo perengano ya paró su tanto ya paró entonces yo también tengo que parar no puedo quedar mal con mi grupo yo veo a los muchachos que son más de un partido que del instituto politérico realmente ¿quién va a defender el instituto? pues tenemos que ser los docentes ¿y cómo los vamos a defender? no quiero escucharme egoísta ¿sí? también yo sé que me dicen bien que ahí en el sindicato no les digo que porque no quiero infatarlos al respecto ni infatármelo a mí ¿sí? puedo hacer todo lo que dicen pero no se me hace justo que hay profesores que han trabajado muchísimos años que mantienen una familia o que tienen a un familiar enfermo y necesitan de ese salario para poder pagar sus medicamentos puedo haber una propuesta y no quiero estar contra los muchachos no porque ellos también luchan pero también al luchar pueden perder el instituto nosotros como docentes hacer un oficio o una carta ¿sí? que no vamos a parar porque no queremos perder las clases con los muchachos porque tenemos que calificar y tenemos que salvar un semestre que vamos a estar aquí dando asesorías haciendo exámenes pero si quieren que nos informemos también estamos ahí en el patio un paro activo pero el docente trabajando ¿por qué? porque nuestra plaza está en riesgo son muchos años de trabajo a veces me dicen los maestros maestra me jubiló la jubilación es cuando usted quiera cuando usted ya esté cansado y cuando diga ya me tengo que retirar es tiempo es retirarme no cuando me corren no cuando me obliguen no cuando me obliguen a dejar el trabajo una de las propuestas es hacer una carta los docentes y decir que no estamos a favor del paro que si apoyamos a los muchachos en sus peticiones pero también una forma de apoyarlos es trabajando estudiando y salvando el semestre que cuando nos dijeron que recuperáramos ese semestre lo recuperamos cargamos a los muchachos y estuvimos trabajando y lo sacamos adelante pero no estamos de acuerdo en parar y perder nuestro trabajo o perder nuestra plata perder nuestra antigüedad y no quiere decir que estemos en contra de los muchachos lo que no estamos de acuerdo es que seamos el cuerpo del juego de otros políticos tenemos que pensar ya y si no sabemos de leyes pues tenemos que recurrir a alguien que sí lo sepa este paro no es legal no hay un argumento para hacerlo no para nosotros entonces yo creo que tenemos que analizar cuál es mi postura no que porque si es este investigador es que pierde becas pierde plaza pierde pero también pierde aquel que tiene 15 horas y también pierde aquel que tiene 30 años de antigüedad o aquel que tiene 22 años todos perdemos y los muchachos que van a heredar pues ya no un instituto a lo mejor viene una equivalencia de estudios porque va a tener que ser otro programa ¿qué tal si harán y dicen bueno por decreto ya no hay instituto muchachos ¿quién nos va a mantener? o le decimos a nuestro papá el recaso pero quiero seguir en la casa y aquí con mi chave me ayudan no mijito te vas entonces la autonomía pues cuesta mi propuesta es hacer una carta en que los docentes no estamos de acuerdo al papá se oye bien feo a lo mejor va a decir que es nuestro interés personal tampoco se obliga habrá maestros que están muy de acuerdo ahí con los muchachos y dicen que no pasa nada no perdemos nada y que sigamos adelante no sé si se oiga egoísta pero esa es mi propuesta una pregunta de qué manera podríamos nosotros de qué manera podríamos nosotros tener certeza de que la comunidad de maestros va a estar de acuerdo con nosotros en el paro porque sí y sí en general hemos consultado y creo que la mayoría estaría de acuerdo pero de qué manera lo evidenciamos ante los que sí quieren el paro que yo creo que son los menos pero bueno tampoco hay una minoría que uno deba despreciar de qué manera podría usted propondría evidenciáramos esa esa inclinación del docente por el no paro hacer un documento de parte de los profesores del CIME Culhuacán y también los padres que lo piensen vía sindicato pues presentar un documento que tampoco están a favor del paro pero que sí apoyamos a los muchachos en el trabajo que están haciendo o algo aparte un documento el chiste es que nosotros no nos confrontemos entre los alumnos y los maestros no es la manera no vamos a pelear aquí es el que todos ganemos y dos la otra cuestión es el docente del instituto trabaja el docente del instituto investiga el docente del instituto es docente estamos trabajando ¿cuál es ahorita la problemática de la vocacional? ya corrió para algunos 72 horas quedaron de regresar en la noche de ayer las escuelas y todavía pidieron 24 más corremos el riesgo de que se haga indefinido ¿bien? entonces este vamos a estar desesperados allá afuera queriendo abrir y ahora ¿cuál es el otro manejo? ¿qué tipo de noticias? los maestros no quieren trabajar la gente del instituto no quiere trabajar y eso no es verdad ahorita como está la situación ¿quién quiere perder su trabajo? muchos ya pintamos canas yo si me las pinto no me van a contratar en ningún lado ¿sí? entonces y algunos son más jóvenes y también va a ser difícil que encuentren trabajo a lo mejor en el pliego petitorio firmando los docentes y firmar no queremos el paro apoyamos la petición de los muchachos pero no estamos de acuerdo al paro hay una ronda de participación buenas tardes bueno un poco de información para los que no lo vieron como han informado por ahí hay un grupo de agitadores aquí infiltrados no hay orden en la escuela para registrar que sean auténticamente estudiantes de la unidad ayer en donde estaba la reunión aquí en la esplanada había alrededor de 30 30 personas se presume alumnos en el este auditorio que tienen secuestrado los del agp y luego este grupo se dirigió a intimidad a los grupos que tenían examen que había clases y les dijeron ya está el paro vamos para afuera lo sacaron hubo una denuncia ahí ante todos nada más quiero hacer una aclaración si nos vamos a un paro considero que el gobierno federal nos va a dar una pauta de 6 meses mantenernos mantenernos con nuestro sueldo y no pasa nada terminando eso acaba con la mayor rapidez con nosotros como lo hizo con el ESME somos aproximadamente 22 mil trabajadores contra 44 mil que eran del ESME a nivel nacional nosotros el ESME en la zona metropolitana cubriendo varios estados tenemos 160 mil alumnos más o menos en el sistema escolarizado 10 mil 580 PAES 17 mil 273 docentes 60 por ciento en licenciatura en posgrado y si le agregamos que el 60 por ciento está en la tercera edad fácilmente pasan 6 meses dice quien se quiere ir a esta comunicación apostada vámonos porque no me contratan de otro lado y se van a quedar maestros jóvenes a cubrir si es que sigue vivo el instituto a cubrir esa deficiencia con su inexperiencia falta de pues ya sigue lo que se aprende en tantos años ¿no? de la docencia entonces ese sería el futuro del Politécnico ahora considero que como se ve por ahí 80 años es bonita edad para morir después de que se cumplió con el país que hemos hecho crecer todo que salvamos muchos aspectos de la vida tecnológica y que ha habido muchos organismos paralelos que nos han robado nuestro carácter de rector de la educación tecnológica desde que vino ante se creó el tecnológico mexicano con su infraestructura corosal agrupada de todos los estados y de otros porque tiene tecnológicos y federales